Para poder ver Guadalupe Radio, solo necesitas el dispositivo Amazon Fire Stick Light. Una vez que lo recibas, encontrarás en su interior el dispositivo, un cable de extensión HDMI, el control remoto y dos baterías AAA, el cable USB, un adaptador de corriente y una guía para instalarlo. Si aún no puedes disfrutar de la radio que se ve, ¿qué esperas? Adquiere tu dispositivo Amazon Fire.